Bienvenidos a las primeras jornadas holísticas de Bienestar Animal. Muchas gracias por estar ahí, porque gracias a vuestro interés esto ha sido posible y muchísimas gracias a todos los ponentes que han participado de manera totalmente desinteresada para contribuir a esta idea de difusión, de hacer que todo el mundo conozca todas las opciones que tiene para sus animales, porque la información es poder y como los animales dependen de nosotros, pues cuanta más información, cuanta más opciones tengan sus responsables, todo esto revertirá en su bienestar, que es lo más importante para nosotros. Os dejamos a continuación con el siguiente ponente, disfrutaréis segurísimo de su ponencia, cualquier duda, cualquier pregunta que os haya quedado, pues podéis contactar directamente en todos los medios que os proporcione el ponente y nosotros estaremos aquí a disfrutar. Bueno, pues si queréis empiezo presentándome, soy Rocío Puches, directora del Nahual, soy de Culinaria, en el Centro Nahual. Hoy la ponencia que vamos a dar es sobre terapia crano-sacral. La terapia crano-sacral, como ha dicho Ana, no hay mucha gente que la está haciendo en los animales, de hecho nosotros somos la única escuela en España que la está enseñando desde hace bastantes años y estamos formando una serie de terapias naturales para animales en diversas disciplinas y también en esta que es la transnacional que vengo a presentaros hoy. Os voy a contar lo que es, en qué consiste, en qué casos puede usarse, cómo puede ayudar esta terapia a tu animal. Como dice Ana, siento que vaya la imagen al ralentí, pero es que tengo que enseñaros cositas y una serie de movimientos y para esto no me sirve un pago el pollo. Entonces, bueno, la imagen, el sonido por lo menos sí que os está llegando correctamente y bueno, las preguntas que tengáis, aquí tenéis un chat, se podéis escribir en cualquier momento y Ana me irá pasando las preguntas que me hayáis teniendo. Muy bien, pues vamos a empezar con lo que es la terapia crano-sacral. La terapia crano-sacral es una terapia de sentir, de escucha. Esa escucha la vamos a realizar con nuestras manos. Es una terapia manual en la cual yo lo único que voy a necesitar es esto, estas manitas, para colocarlas en diversas partes del cuerpo del animal y ir localizando una serie de movimientos que me van a indicar que puede estar ocurriendo una patología en alguna zona en concreto. Bueno, esta terapia le dio forma a toda esta formación y a toda esta enseñanza el doctora Pleyer, que es un médico americano. Él murió hace poco, hace muy poquitos años. Y hasta el fin de sus días él estuvo dándole forma a toda esta terapia. Os cuento un poquito sobre lo que él descubrió. Os lo resumo en esta pequeña charla. Él encontró que los huesos del cráneo, los huesos del cráneo no están fusionados formando un casco, sino que estos huesos del cráneo tienen movimiento. El movimiento viene dado por las articulaciones que hay entre huesos. Aquí yo lo puedo mostrar mejor, en este cráneo, que tiene pintado de colores los distintos huesos, aunque este cráneo sea humano y no sea animal. Podéis ver cómo entre unos huesos y otros aparecen unas líneas, que son las articulaciones. Estas articulaciones, aquí en el cráneo, se llaman suturas. Podéis ver la forma que tiene. Es como una forma dentada, como de una cremallera. ¿Veis? Y esto hace que estos huesos sean muy bien. Estos huesos no están fusionados, como si fuera un casco, sino que realmente tiene un movimiento. ¿Esto qué permite? Bueno, tengo por aquí otro, por ejemplo. ¿Veis? Mirad. Este cráneo, por ejemplo, es de un gato. Aquí podéis ver cómo se separan los huesos. Aquí también han quedado separados. Y podemos ver el interior de este cráneo. Aquí estaría alojado el cerebro. Bueno, con esto lo que quiero deciros es que los huesos del cráneo tienen movimiento. Es normal porque cualquier tejido del cuerpo, cuando, por ejemplo, se golpea y se inflama, pues necesita ese espacio de inflamación para poder solucionar su problema. Imaginaos que el cerebro que está aquí dentro, cuando recibe un impacto, no pudiera inflamarse porque estuviera este casco completamente rígido. Moriríamos inmediatamente. Sin embargo, esto permite ceder cierto espacio al interior para que pueda tener esa inflamación y todavía nos dé tiempo a poder actuar y salvar la vida a esta animal. El doctor Apleyes descubrió esto del movimiento de los huesos del cráneo cuando estaba en una cirugía y esa cirugía era del sistema nervioso. Bueno, os voy a contar en este otro esqueleto, aquí lo ven bien, el sistema nervioso central incluye el cerebro que está aquí dentro, de este cráneo, ¿veis? Pero también incluye la médula final que está dentro de estos huesos que se llaman vértebras. La médula va por aquí dentro. Bueno, pues todo esto lo llamamos sistema nervioso central, a solo esta parte. Bueno, pues el doctor Apleyes estaba en una cirugía de sistema nervioso y cuando abrieron aquí estas vértebras para acceder al interior, a lo que tenían que operar, que era la médula, que era ese sistema nervioso central, que era el cuerpo central, llegaron a una parte que era esto. Esto de aquí es la médula. Tenemos vértebras, vértebras y dentro de las vértebras, por estos agujeros, que veis que tiene la vértebra que está un poquito por aquí por aquí va la médula esta es la médula final y se va perfectamente por dentro de la vértebra ¿bien? para acceder a la cara si hacemos una cirugía en esta médula tenemos que romper estos huesos, tenemos que romper estas vértebras bueno pues en esa cirugía que estaba haciendo doctora Pleyer cuando llegaron a esta zona de médula descubrió que había cierto movimiento había un movimiento aquí que no se puede explicar ni él ni su compañero el cirugano no sabía por qué se producía este movimiento entonces doctora Pleyer después se estuvo investigando qué era esto que él había visto en esta cirugía y lo que descubrió es que esta médula espinal está rodeada por tres meninches que la protegen ¿veis? esta médula es tan valiosa que es el sistema nervioso central está rodeada por tres meninches la de fuera que es la dura madre luego la aranoides y luego la tía madre que es la más interna la que está tocando con este sistema nervioso central bueno pues entre medias de esas meninches hay un líquido que se llama líquido cefalorraquido ese líquido cefalorraquido tiene un proceso de formación y un proceso de drenaje entonces se fabrica líquido cefalorraquido y se vacía el líquido cefalorraquido eso ha quedado a un movimiento rítmico un movimiento que el doctor Apleyes llamó movimiento respiratorio primario lo llamó así movimiento respiratorio primario porque es un movimiento que aparece cuando los animales que son vertebrados están dentro de su mamá cuando son todavía un pequeño peco y se está formando todo su sistema nervioso todo lo que es la cabeza y todas las vértebras dentro va a ir ese sistema nervioso central muy protegido por esa coraza ósea que está formada por ese cráneo y esas vértebras con ese agujero en el medio para que pase la médula por el medio cuando se forma ese sistema nervioso central en esos animales vertebrados cuando están dentro de su mamá ya tenemos el líquido cefalorraquídeo porque esto ya se rodea de las femenices y entre medias está el líquido cefalorraquídeo y ese líquido cefalorraquídeo se fabrica y se vacía entonces en cuanto ya tenemos el sistema nervioso central formado en un feto de cualquier animal vertebrado ya podemos hablar de que ese movimiento aparece es un movimiento previo a la respiración porque hasta que ese animal no sale de su mamá y coge la primera bocanada de aire no empieza la respiración con lo cual este es primario por eso lo llamó así el doctor Apleydeo bueno pues él descubrió eso que ese movimiento que él había encontrado ese movimiento que hacía que se inflase esa zona y se desinflase venía por la fluctuación de ese líquido que está circulando por ahí por entre esas meninces no solo está aquí en la médula sino que aquí dentro también tenemos en el cerebro tenemos las tres capas de meninces y también está el líquido cefalorraquillo rodeándolo con lo cual tenemos ese líquido desde la cabeza hasta donde acaba la médula final más para adelante más para adelante hasta ahí llega el líquido cefalorraquillo entonces en toda esta zona desde aquí hasta aquí podemos percibir esa fluctuación de formación y drenaje de líquido cefalorraquillo bueno y esto para qué nos sirve lo que vamos a hacer con esta terapia es ir sintiendo por ejemplo cuando empiezan los estudiantes cómo fluye todo ese líquido por todo su sistema nervioso central para qué nos sirve pues nos sirve porque podemos localizar zonas que no circule el líquido cefalorraquillo correctamente y por qué puede ser eso pues porque estemos teniendo por ejemplo una hernia biscal o cualquier problema en la columna por ejemplo animales que han tenido un accidente que han sido atropellados suelen tener problemas en la columna y esto podemos detectarlo con esta técnica localizando la zona por donde ha dejado de fluir el líquido cefalorraquillo y lo que podemos hacer es restablecer otra vez esa circulación con una serie de técnicas que os enseñan para ir colocando otra vez la vértebra si teníamos por ejemplo una hernia que es cuando entre los discos un cojincito que tenemos un disco que ha salido pues también podemos intentar volver a colocar ese disco para restituir ganamos espacio colocamos el disco volteamos la vértebra que se había torcido y poco a poco en muy poquitas sesiones vemos un resultado generalmente espectacular hemos tratado muchos animales que supuestamente tenían que haberse quedado paralíticos y que a día de hoy están corriendo gracias a esta técnica no hemos hecho otras cosas podríamos haber hecho acupuntura homeopatía otra serie de técnicas pero bueno estaba en manos de otros compañeros y entonces nosotras solo hemos hecho estos dos momentos de terapia que vamos a sacar y hemos llegado a rectificar esa hernia hasta el punto de que el animal recupera de nuevo su movilidad muy bien vamos a hablar también de las fascias para que entendáis un movimiento que nos va a interesar también las fascias son como una membrana que están rodeando a estructuras del cuerpo por ejemplo a los músculos los rodean luego entran dentro y están rodeando también y protegiendo a los diversos órganos están haciendo también que los órganos del interior no estén sueltos bailando sino que estén sujetos por estructuras por ligamentos por mesos por mentos por muchos nombrecitos que ponemos siempre en veterinaria pues con todo eso el cuerpo consigue que los órganos por ejemplo un riñón se mantenga en su sitio que no se descoloque que no se vaya a otro lado por ejemplo si un animal da una voltereta o que no acabe el hígado dado también la vuelta para todo eso el cuerpo tiene una serie de fascias y otras estructuras que sujetan cada órgano en su sitio muy bien estas fascias las hay dentro las hay fuera las hay más superficiales esas fascias por ejemplo la superficial nos permite el ver como este movimiento este movimiento que se está produciendo de ese líquido cefalorraquilio que iba por dentro de las meninas rodeando al sistema del riesgo central estas fascias lo que van a hacer es transmitir ese movimiento al resto del cuerpo con lo cual yo puedo irme por ejemplo a una rodilla y puedo percibir desde aquí también un movimiento que llamamos de flexión y extensión este movimiento lo puedo notar desde aquí hasta la puntita del pie el bravo en todas partes en cualquier sitio que yo busque del cuerpo debería aparecer estos movimientos de flexión y extensión imaginemos que hay una zona que no es sabia por ejemplo tenemos este codo el animal lo tiene mal cuando yo esté revisando al animal y llegue a esta zona voy a descubrir que el movimiento de flexión y extensión que yo esperaba encontrar no aparece entonces lo que tengo que hacer es una serie de técnicas de rectificación para recuperar ese movimiento cuando ese movimiento se recupera el resultado suele ser inmediato si había dolor desaparece el dolor si había cojera desaparece la cojera etc esta técnica sirve para diagnóstico es muy interesante que entendáis esto porque muchas veces tiene un animal como me digo esta semana un animalito que venía cojeando y le estaban dando laces en una rodilla porque él estaba en el parque jugando y se golpeó la rodilla con unos hierros que había allí plantados en el parque entonces los dueños vieron como se golpeó la rodilla le estuvieron dando laces en la zona de la rodilla cuando salía de la consulta parecía que el animal estaba mejor pero al día siguiente seguía cojeando cuando vino a consulta y revisamos toda su pata descubrimos que aquí estaba correcto todo el movimiento en la rodilla curiosamente también estaba correcto el movimiento con lo cual vimos que el problema no estaba ahí y cuando subimos más arriba nos dimos cuenta que el problema venía de más arriba entonces al corregir desde esta zona es cuando conseguimos que esta cojera que pensaban que era de rodilla pues realmente quedé solucionada con lo cual esta técnica tan estatal no es solo para hacer un tratamiento sino que también hago diagnóstico a mí me pueden venir con un problema pensando por ejemplo que es una hernia en esta zona y yo descubro que además de esta hernia tiene aquí una protrusión o tiene aquí un pinzamiento o tiene aquí una contracción una contractura muscular y claro si no suelto todo eso el operar esta hernia quizás no me dé el resultado que esperábamos entonces siempre antes de cualquier cirugía siempre recomendamos hacer una valoración total de todo el cuerpo del animal porque a veces operamos cosas que nos han escapado que había otras que quizás son las que estaban molestando más al animal más que esto que aparecía en radiografía esto nos ha ocurrido muchas veces os voy a contar también sobre la parte de visceral la parte de visceral la manejamos continuamente en consulta y en los cursos quedamos de granos a granos es una gran parte con muchas horas de estudio y es la zona de órganos y por ejemplo tendríamos como órganos el corazón los pulmones aquí tendríamos el hígado el estómago vasos riñones ¿qué hacemos con todo esto? bueno pues esta parte de visceral viene de Jean-Pierre Barral él es un fisioterapeuta y osteópata francés que como buen osteópata él atendía humanos cuando le venían humanos con un problema él los corregía con osteopatía como hacen todos los osteópatas muy bien ¿qué ocurre? que ese paciente volvía al poco tiempo volvía a tener esa vértebra descolocada esto nos suena a todos los que hemos ido a tratamiento de este tipo y bueno pues es la forma de trabajar que él tenía ¿no? ¿qué ocurrió? que un día uno de estos pacientes al cual siempre le tenía que rectificar la misma vértebra cuando le tumbó en la camilla descubrió que esa vértebra se había corregido y le preguntó que había hecho este paciente le dijo que había ido a un hombre que le había estado tocando las tripas que le había estado moviendo y que a partir de ahí había dejado de dolerle esta vértebra esto llamó mucho la atención a Jean-Pierre y Barral empezó a estudiar todo esto que os he comentado antes de las fascias ligamentos o mentos todo esto que sujeta a los órganos estudiante hizo el cadáveres y montó un grupo de estudio bastante importante para ver cómo todos los órganos que están dentro del cuerpo están sujetos a ciertas zonas a músculos a huesos por ejemplo y cuando ese órgano está mal por ejemplo está torcido tiene una restricción no se mueve correctamente o está endurecido lo que ocurre es que empieza a tirar de una zona y empieza a descolocarnos una vértebra o empiezan a aparecer lugares en otros sitios pero que estos dolores que percibimos no tiene que ver realmente con el sistema externo sino que puede estar viniendo de un órgano por ejemplo una vejiga o por ejemplo un hígado un estómago Jean-Pierre Barral hizo todo un estudio de cómo se hacían las manipulaciones viscerales cómo manipulaba un hígado cómo manipulaba un corazón un pulmón todo eso llamó tanto la atención del doctor Apleyes que le llamó vio el estudio que había hecho y le invitó a incluir en los estudios del instituto Apleyes toda esta parte de víjera que había descubierto este hombre Barral porque era muy interesante y muy útil y realmente complementaba perfectamente toda la técnica que había desarrollado el doctor Apleyes entonces a día de hoy son inseparables el mirar la parte exterior pero luego entrar a la parte interior porque si no nos quedamos cojos como le pasaba a Barral en sus inicios y vemos siempre una vertebra mal tenemos que entrar dentro a ver qué órgano puede ser el causante de que esta vertebra esté mal y empezamos a trabajar esos órganos ¿cómo lo hacemos? igualmente que hacíamos antes es con la escucha tenemos nuestras manos ponemos la mano en el órgano que queremos escuchar profundizamos nos fundimos con él y empezamos a hacer un ejercicio y vemos qué movimiento tiene ese órgano ese órgano puede tener por ejemplo adherencia que se nos haya quedado pegado imaginaos un órgano que su tapa de fuera se haya quedado seca porque el individuo esté teniendo por ejemplo calor y se nos estén quedando secos los órganos las articulaciones y un órgano que está seco que en vez de estar suave lubricado que deslice sobre la superficie de los órganos vecinos que tiene al lado imaginaos que si está antes cuando queda seco lo que va a ocurrir es que se va a quedar pegado al órgano que tenga al lado al diaprama por ejemplo a la pared abdominal y entonces cuando percibamos su movimiento vamos a ver que está muy restringido ¿qué tenemos que hacer? tratar de recuperar el movimiento correcto de ese órgano y cuando empieza a moverse empezamos a ver cómo toda su superficie vuelve a empezar a estar otra vez húmeda a poder deslizarse rompemos esas adherencias que ha hecho a los sitios donde no tenía que estar y todo esto lo que hace en el órgano es que recupere inmediatamente todo el riego sanguíneo que antes no le llegaba todo el flujo energético que antes no le llegaba todo ese movimiento tan necesario que necesita cada órgano y esto inmediatamente hace que el órgano empiece a entrar en el proceso de salud y logramos sacarle de ese proceso en el que había entrado de enfermedad seguramente si a ese órgano hiciéramos una ecografía no veríamos nada o podríamos percibir al órgano completamente sano esto ocurre en muchas veces hacemos ecografías hacemos radiografías analíticas todo está bien y sin embargo el animal está yendo a pico casos como estos nos llegan cada día al nahual de hecho nos hemos especializado en ellos en encontrar lo que otros compañeros no han encontrado ¿por qué? porque usamos una herramienta diferente que es la escucha la escucha a través de estas manos entonces cuando hacemos una ecografía podemos ver un hígado quizás completamente normal con una textura una apariencia normal sin ningún quiste sin ningún síntoma de degeneración y puede parecer que está todo bien pero claro ahí no hemos valorado el movimiento no podemos saber si tiene alguna adherencia tampoco podemos saber si tiene alguna restricción la dureza del órgano temperatura se nos escapan muchas cosas con las pruebas que tenemos como veterinarias se nos escapan muchas cosas por eso yo siempre prefiero finalmente muchas veces me apoyo también de estas técnicas complementarias de radiografía ecografía analítica pero siempre finalmente prefiero guiarme más de lo que yo estoy tocando valorar yo ese órgano con esa textura que tiene con esa temperatura con esa actualidad o sequedad con ese movimiento prefiero siempre verlo yo porque así es cuando puedo modificar y ver el cambio cuando yo veo el cambio en ese órgano y te os puedo asegurar que se va a producir toda esa cascada de empezar a regenerarse y empezar un proceso de salud en el que antes no habíamos podido llegar por otro método yo antes de hacer que el no sacral por ejemplo había hecho acupuntura la manejaba mucho pero al hacer que el no sacral descubrí que si una vértebra está mal colocada por muchas agujas que yo ponga el dolor sí efectivamente me desaparecía y al cabo del tiempo podía incluso acabar interesando la columna pero es que con esta técnica logro de manera más rápida colocar yo esa columna dejarla otra vez equilibrada y entonces si hago una acupuntura por ejemplo va a ir mucho más rápido el efecto que cuando antes dejaba todas estas vértebras descolocadas y simplemente hacia la otra técnica igual con la homeopatía igual con muchas técnicas que manejo flores hipoterapia terapia neural bueno pues de todas esas que manejo finalmente con la que me quedo es como esta con la que me quedo atrás porque yo puedo verlo y el efecto es inmediato y el animal lo nota directamente en consulta cuando estás trabajando el animal empieza a relajarse empieza a tumbarse se siente cada vez mejor normalmente hasta se duerme incluyendo los gatos eso llama mucho la atención a la gente y yo me quedo tranquila cuando veo que todo eso ya ha cambiado y ya ha empezado un proceso diferente al que el animal enfermo estaba tranquilo muy bien tenemos por aquí carilla ladrando supongo que podéis oírlo las cosas del directo muy bien no solo estamos viendo toda la parte escultural y luego toda la parte visceral sino que también entramos en el apartado de glándulas con las glándulas yo puedo valorar como está un timo con las hormonas que produce el timo también puedo valorar un tiroides con las hormonas tiroideas también puedo entrar a ver cómo está un hipotálamo cómo está el micrófisis todas estas glándulas también son valorables y también igual que el resto de órganos podemos intentar que vuelvan a funcionar las glándulas también podemos devolverles a este punto más saludable en el cual fabrican hormonas a un nivel de salud no con hiper o con hiposecreción tenemos muchos casos de animales con diabetes problemas de tiroides que también logramos regularlos con esta terapia muy bien más o menos esto es lo que os quería contar de esta terapia si queréis voy a ver qué preguntas tenemos por aquí soy veterinario cuando hablas de recolocar la columna te refieres a terapia neural cráneo sacral o quiroprasia en este caso me estoy refiriendo a cráneo sacral con quiroprasia también te voy a colocar con terapia neural ayudaría bastante pero finalmente tienes que hacer también una terapia manual para que la recebra quede bien vamos a ver es dolorosa la manipulación de los animales generalmente no la verdad es que los animales cuando empezamos a tratarlos se van relajando al principio vienen asustados porque piensan que es un veterinario convencional que les va a pinchar a apretar en la zona donde les duele pero cuando empiezan a ver el manejo que tú le estás haciendo que realmente estás ganando espacio para ese disco para esa vértebra o estás soltando esa contractura muscular que tiene que te impide colocar la vértebra en su sitio en cuanto ellos perciben ese tacto que es diferente al tacto del veterinario normal que va buscando simplemente zonas de dolor enseguida se rinde se tumban se quedan relajados y te dejan hacer todo el trabajo como os digo incluso en gatos la gente se queda muy sorprendida hay una chica por ejemplo que está manejando una alumna está manejando a un perro que ya le han tratado antes mucha gente y a todos les han mordido menos a ella ella es la única que le está haciendo los demás le han hecho rehabilitación medicina veterinaria convencional o le han pinchado homeopatía cositas el animal siempre intentaba morderle sin embargo esta chica desde el primer día que empezó a verlo que le avisaron que te puede morder no ha tenido ningún problema el animal se ha dejado trabajar todo incluyendo las zonas de dolor que eso es muy llamativo porque lo normal es que si hay una zona de dolor y tú lo tocas donde animal reacciona pero con el toque que nosotros desarrollamos con esta técnica lo que descubrimos es que aunque estés tocando la zona de dolor ellos se dejan porque es un dolor que saben que está llevando a algo que está llevando a realmente que esto se solucione entonces no tienen ningún problema en dejarse manipular sea lo que sea incluso en cirugías recientes donde tenemos todavía los puntos puestos la grapa lo que sea podemos tocar y vemos como el tejido responde como se suelta como la inflamación disminuye esto es inmediato también tenemos un compañero en Gignati de Sanopay Vasco este compañero ha hecho incluso ecografía antes y después de una terapia de la nuestra y ha visto como el tejido midiéndolo por ecografía como el tejido inflamado ha disminuido durosor en unos minutos de hacer esta terapia entonces realmente sienten dolor pues si lo sienten les gusta ese dolor porque lleva algo es un dolor que está soltando y cuando logra soltarlo el animal le cambia la cara inmediatamente en la consulta de pronto te miras con ojos de agradecimiento y esa es la mejor recompensa el ver ese resultado el ver en su cara realmente sí que has conseguido soltar ese problema que tenías o esos riñones que estaban en insuficiencia renal que habían dejado de funcionar como puede volver otra vez a hacer que esos riñones vuelvan a moverse vuelvan a quitar otra vez la sangre todo eso es una maravilla vale aquí me preguntan cómo te visitan en la página del Nahual aquí aunque salga al revés en vuestro ordenador pone el nahual.es podéis encontrarme en internet sin ningún problema como su equipo os cogerá mi teléfono os dará cita y os podemos atender en cualquier momento lo que más me gusta de esta técnica es la sencillez esta técnica no necesita porque yo antes siempre que iba a tratar un animal sacaba todo un maletín con un montón de cosas llevaba flores llevaba imanes llevaba procaína llevaba agujas llevaba mosas de todo sin embargo ahora donde esté aunque esté de vacaciones no tengo cualquier sitio con esto con estas manos yo puedo localizar donde hay un problema y además puedo contentarlo esto es lo que más me gustó porque además es rapidísimo y lo siguiente que más me gustó es lo fácil que es de enseñar cualquier persona simplemente con escuchar el cuerpo con aprender cómo esta mano tiene que escuchar este cuerpo estos movimientos en muy poquito tiempo es capaz de empezar a rectificar columnas empezar a rectificar órganos glándulas hormonas encontrar lo que otros no han encontrado y tener resultados que otros compañeros no han tenido esto es usual en todos los alumnos desde el primer módulo que empiezan a hacer sus hermanos sacral os comento que son nueve meses de formación muy intensivos donde hay que hacer muchísima práctica para aprender todo lo que hay que aprender desde el primer módulo ya están tratando pacientes muchos son de protectoras y otros son pacientes nuestros de nuestra consulta animales que necesitan mucha ayuda porque están en un proceso muy grave o acaban de ser apropiados o incluso están ingresados han ido alumnos a atenderlos incluso al hospital el resultado es espectacular sobre todo cuanto antes que coja el cuadro que se nos presenta muchísimos mejores resultados pero eso alumnos desde el primer momento desde el primer módulo ya están tratando pacientes con muy buenos resultados y eso es lo que les anima a seguir esos otros ocho meses que les faltan duros de estudios de mucho trabajo de dedicar muchas horas esos resultados son los que les anima a seguir y ver cada vez cosas nuevas pacientes más complicados y buscar soluciones donde otros no han podido encontrar esas soluciones eso es lo más bonito de este curso que nos ha traído si queréis saber sobre los cursos que damos en el Nahual están en nuestra página web también simplemente te dice entrar ahí en el apartado en Argentina tenemos a alguien que trabaje esto que yo conozca no tenga en cuenta que yo esto lo aprendí de manos de mi maestro Michael Laluz que está en Madrid él tiene su escuela para humanos y yo aprendí con él el doctor Apleyers también enseña a humanos el doctor Barral este psicoterapeuta y estiópata antes trabajaba con humanos entonces realmente esta extrapolación de toda esta teoría que se conocía para humanos extrapolarla al cuerpo de un animal y las limitaciones también que te ofrece el cuerpo de un animal desde el punto de vista por ejemplo que a lo mejor el animal se está moviendo o está respirando muy fuerte todo esto no es igual que un humano que se tumba está quieto y te permite una serie de técnicas en los animales hemos tenido que modificarlas para ajustarnos no solo a su anatomía sino a sus características y la posibilidad de que esté en movimiento continuo porque son animales muy nerviosos y unas fuentes que se aplaque que esté tranquilo con lo cual ha sido todo una adaptación que ha llevado años y que ahora mismo ha llevado a tener un curso muy completo y muy adaptado solo a animales entonces alumnos ahora mismo está habiendo por varias partes de España que ya han terminado que son muy buenos terapeutas para animales en Argentina no tenemos pero dentro de poco tenemos dos alumnas que son de Ecuador una está en Barcelona y otra está en Madrid y cuando termine la formación van a abrir allí escuelas también van a abrir sus consultorios y por fin van a abrir camino a las terapias naturales en Ecuador así que enhorabuena a estas dos chicas pioneras en su país va a ser muy bonito poco a poco irá llegando a todas partes en este año voy a sacar también un libro un libro que va acompañado de un DVD porque es la manera de aprender viéndolo no solo viviéndolo que eso sí que podrá llegar a muchos sitios podrá llegar a Argentina a Ecuador a cualquier persona que pueda conseguirlo y va a estar muy bien porque podréis también trabajar con vuestros animales intentar ayudarlos con esta información que yo os voy a dar lo más clara posible y bueno pues luego espero que me contéis los resultados y os vaya a aplicar lo que os voy contando bueno hay por aquí más preguntas vamos ¿se necesita ser veterinaria para poder aprender esta técnica? no en absoluto ten en cuenta que en estos nueve meses de formación vamos a dar todo lo que es anatomía tanto externa como interna todos los órganos glándulas hormonas toda esa información se va a dar pero se va a dar lo que tú vas a necesitar para trabajarlo a nivel de terapia transversal lo que tú vas a tener que sentir para cuando pongas la mano detectar en qué zona está qué es exactamente lo que estás trabajando ver cómo está evolucionando y ponerle nombre también a eso que estás viendo no tiene nada que ver con un trabajo veterinario en el cual se hace otro tipo de palpaciones se usa otro tipo de vocabulario se realizan inyecciones radiografías cirugías esto es totalmente diferente entonces simplemente tienes que aprender a a detectar con tu mano todo esto que se te va a ir enseñando en esos nueve meses nadie hasta ahora ha tenido problema en encontrar esos movimientos porque esos movimientos que están no tienes que inventártelos no son siquiera energéticos son del cuerpo el cuerpo que se mueve el cuerpo que está vivo entonces es un movimiento que realmente si lo miras no lo percibes pero cuando pones la mano es cuando te das cuenta que sí que se está moviendo es muy sutil lo único que hay que hacer es eso desarrollar esa sutileza en tus dedos en las dos manos para poder encontrar cualquier problema que esté ocurriendo cursos en línea no estamos dando por la dificultad de la técnica necesitamos estar ahí para enseñarte para tocar contigo para ver el movimiento existe ten en cuenta que estos cursos son para 8 personas no cogemos más y somos 2 profesores en cada curso porque lo que queremos es que aprendáis y aprendáis muy bien entonces online me faltaría el poder estar ahí para enseñarte yo cómo hay que moverlo sin embargo con este libro que os digo que lleva un DVD es un intento de que sí que podáis hacerlo vosotros en casa y luego quiero ese equipo quiero que me contéis si he seguido tus pasos he seguido el vídeo que he estado viendo cómo tú pones la mano y yo la he puesto igual y he sentido y he sentido esto eso es lo que quiero que me contéis cuando podáis comprar este libro con ese DVD que lleva juntos porque el resultado es inmediato en vuestros animales podéis ayudarle a controlar el dolor a hacer que órganos que no funcionaban empiecen a funcionar podéis conseguir muchísimas cosas vosotros funciona igual en humanos y en animales el humano es un animal no hay ninguna diferencia la única diferencia es que os digo es distinto por ejemplo tengo aquí un perro pero igual podría tener un gato una gallina o un conejo simplemente la estructura la forma cambia y el animal puede ser más nervioso menos nervioso el humano solo está sufriendo a no ser que trabaje como un niño entonces un niño sí que se parece más a este animal que puede al principio moverse hasta que ya se queda calmado y tal entonces bueno diferencia realmente no hay las técnicas las que te vaya dejando trabajar el animal se estudian muchas muchas técnicas desde la valoración de los carmas a todo esto lo que os he contado ¿por dónde empezamos? pues realmente no hay un protocolo de empiezo por aquí y acabo por aquí a lo mejor el perro está pendiente de mirar para acá más para allá y no me deja poder mirarle un occipital o un frontal entonces yo empiezo por otro sitio cuando ya se calme y se tumbe pues a lo mejor puedo empezar a continuar con la cabeza o me puedo venir al sacro pero todo es según el animal vaya cogiendo la postura vaya poniéndose cómodo y yo me voy adaptando a eso y empiezo por una zona o por otra según él merece entonces aquí tampoco seguimos protocolos ni cortamos las alas a nadie cada uno como lo vaya sintiendo va bien ¿cómo sería esta terapia con un gato que no soporta ir al veterinario? como os digo a nosotros parece que nos reconocen de manera diferente que a un veterinario simplemente ya os digo que el tacto es diferente y al ponerle la mano encima entienden que lo que vamos a hacer no va a ser el típico daño o la típica manipulación forzada sino que esto es totalmente relajante tranquilo que se le va a respetar su tiempo una terapia cronosacral podemos estar en consueto una hora y media perfectamente hasta que encontremos todo solucionamos todo y dejemos al animal funcionando entonces se le va a su tiempo no hay ningún problema a ver si hay más preguntas los problemas emocionales también pueden ser tratados buena pregunta muchas veces vemos animales que son agresivos o vemos animales que son miedosos y cuando valoramos encontramos órganos que están apoyando ese comportamiento o dolores que están apoyando ese comportamiento por ejemplo un animal que está dolorido es normal que no quiera que otro se le acerque o que incluso ataces y no te acercas a lo que está teniendo un dolor eso es importante cuando un animal se siente bien cuando todo su cuerpo vuelve a funcionar cuando empieza la homestasis a tener un equilibrio con el cuerpo el animal se encuentra bien y si antes tenía comportamiento extraño muchas veces la gente nos lo dice ha cambiado desde la primera sesión desde la segunda sesión hemos notado que el animal es diferente o se encuentra más feliz o ya ve a otros perros y no reacciona eso es frecuente sí que es cierto que vienen aquí muchos avistadores buscando esta terapia para problemas de comportamiento y sí que les ha servido luego nos han contado muchos casos muy bonitos en los cuales con esta terapia han logrado ayudar a esos casos de comportamiento nos pregunta si hace falta que haya una patología para hacer esta terapia no simplemente se puede hacer una valoración hay veces que la gente nos trae a su animal que cree que está bien pero quiere comprobarlo porque le ha hecho pruebas le ha hecho análisis todo está bien el animal tiene 12 años y cree que se puede valorar también de esta otra manera bueno nosotros valoramos todo como os hemos contado desde fuera hasta adentro y generalmente siempre encontramos algo unos riñones que ya estaban empezando a dejar de funcionar que por ejemplo se estaban quedando más pequeños o se estaban arrugando como una pasa porque le estaba faltando humedad quizás tenemos que cambiar una alimentación un hígado que pueda estar empezando una degeneración que aún no ha salido en los análisis todo eso sí que lo podemos detestar con lo cual también es una medicina preventiva cuando hacemos esta terapia podemos descubrir cosas que nadie hasta ahora ha descubierto pero sí que al correcirlo descubrimos que el animal que aparentemente estaba bien de pronto empieza a comportarse de otra manera más activa más feliz con más movimiento vuelve a subirse al sofá y ocurren cosas que ya hacía tiempo que el pobrecito no podía hacer y entonces te das cuenta de que sí que tenía ese problema aunque nadie se había percatado de que ha sido ocurriendo así que como prevención está muy bien y como diagnóstico aunque aparentemente no hayan encontrado nada así que como diagnóstico nos podría servir muy bien aquí habla de si esto evitaría una cirugía de hernia distal sí efectivamente hemos tenido muchos casos con problemas muy graves de columna que eran para cirugía y que con esta terapia hemos evitado no solo la cirugía sino que no tenga dolor que el animal lo esté andando bastante bien y que además lo hemos conseguido en dos o tres sesiones lo que tenéis que ver es que esta terapia es muy rápida es muy excesiva no estamos hablando de ven durante tres meses todas las semanas no realmente no funciona así una terapia transacral bien esa que hace el trabajo el efecto continúa después de la terapia porque todo lo que tú has recolocado luego el cuerpo tiene que abastarse que llevaba tanto tiempo así que cuando tú le colocas así pues ahora el cuerpo tiene que decir que aparecerán dolores donde antes no había intenta otra vez volver atrás y el cuerpo vuelve a colocarse y cuando tú le ves en una segunda sesión todo ha cambiado que como tú lo dejaste y como tú lo encontraste el primer día a lo que ahora ves todo se está moldando todo está volviendo a su sitio y tú en esa segunda sesión le vuelves a dar otro empujón para que otra vez todo empiece a funcionar y en muy poquitas sesiones tenemos animales otra vez funcionando sea el problema que sea generalmente podemos ayudar en todos los problemas casos de diabetes sí hemos tenido casos de diabetes en gatos también con muy buenos resultados una perra discapacitada con la médula partida no sé cuánto tiempo lleva con esa médula partida cuánto tiempo lleva paralítica pero siempre hay que intentarlo muchas veces lo que pensamos que no está roto y que no vuelve a pegar cuando te das cuenta está empezando a pegar otra vez porque tejidos que hasta ahora se pensaban que no eran regenerables incluyendo el cerebro ahora se ha visto que sí que regenera que se vuelve a crear otra vez tejidos y vuelve otra vez a unir lo que estaba roto entonces nunca hay que rendirse aunque lleve tiempo esa médula rota yo haría algunas sesiones y se ve algún resultado seguir y si no se ve resultado también se verá pues eso que quizás el hueso al oxícitar se ha metido dentro del canal médular y no permite que la médula pase y disfrute el líquido de cescologacidio todo hay que verlo cada caso es único no siente que me llaman y me preguntan ¿para esto sirve? digo sí pero hay que verlo porque donde tú crees que está el problema luego muchas veces está en otro sitio y eso me toca a mí descubrirlo pero claro para eso tengo que tocar tengo que ver ese animal tengo que tocarlo y tengo que descubrir qué ha ocurrido y cómo poder correcirlos de la mejor manera posible y también la manera más económica para la persona que me lo trae muchas veces cuando vienen a las terapias naturales buscando solución ya han agotado sus recursos económicos ya vienen con un diagnóstico de muerte por necesidad porque no no le dan más soluciones los veterinarios convencionales y es una pena que nos lleguen en ese estado pero con eso es con lo que tenemos que trabajar nos ha venido el animal así por cualquier circunstancia no ha llegado antes a nosotros y por eso trabajamos siempre contra reloj por eso esta técnica la he tenido que depurar de tal manera que con muy pocas sesiones obtengamos el máximo beneficio con la mínima invasión esto es una terapia natural que no va a hacer daño no puede hacer daño nunca al animal cuando se realiza de manera correcta entonces bueno yo lo intentaría aunque esa médula esté estacionada partida desde X tiempo yo siempre lo intentaría porque no es el primer caso que tenemos resultados a ver si hay más preguntas me preguntan aquí y todo eso lo vemos en una sesión sí como te comento una sesión es muy larga la gente viene a consulta se queda de pie pone a su animal en nuestra camilla empezamos y les decimos si queréis sentaros y dicen no si estoy bien así de pie después de media hora están buscando la silla a ver dónde se sientan porque no esperaban que el animal estuviera tumbado dormido que nosotras las terapeutas siguiéramos así con el animal y la persona finalmente dice mejor me siento y una hora después pues ya empezamos a contar mira hemos encontrado que el pulmón derecho tiene un problema que puede tener relación con este cáncer que estamos encontrando en este bracito entonces hemos soltado las adherencias que tenía hemos hecho esto esto y eso y claro todo eso lleva tiempo ya os digo que generalmente una sesión de este estilo puede estar una hora y media ahí más o menos ya ha quedado todo bien colocado ya tenemos una visión de lo que ha ocurrido de cómo ha mejorado todo tomamos nota de todo y esperamos a la siguiente sesión da tiempo da tiempo a ver muchas cosas en una hora y media y a mejorarlas no es solo verlas sino que todo lo que vemos que está mal lo que tenemos que intentar en esta sesión es sacarlo para la vida aunque no avancemos mucho más pero lo que hayamos visto que quede bien y otro día podemos ver otra cosa y quede bien ¿vale? porque hay veces que viene muy mal muy mal el animal y tenemos que buscar la prioridad qué es lo que tiene peor o qué es lo que le está matando en este momento y empezar por ahí si son los riñones que no funcionan empiezo con los riñones si eres el tumón empiezo con el tumón y hasta donde me dé tiempo y el animal se sienta a gusto y ahí ya lo dejamos vemos el resultado esperamos y concertamos la segunda sesión muy bien más preguntas vale me preguntan si tenemos algún directorio de alumnos que hayan terminado hay alumnos que han terminado y se están dedicando a ello y son maravillosos otros les sigue faltando confianza y aún todavía nos siguen pidiendo pacientes de los que tenemos para ir a trabajar de manera gratuita nuestros alumnos trabajan de manera gratuita porque así cocen ellos también práctica y el animal se debe beneficiarlos sin coste alguno para la familia de este animal entonces bueno tenemos por muchas partes de España si tenéis algún problema en algún sitio solo escribidnos un email a información arroba en nahual.es y ahí os podemos decir si cerca de donde vosotros estáis tenemos ya alguna persona que esté bien formada y que os puede ayudar con el problema que tenga vuestro animal sin ningún problema podemos atender y si no por teléfono también problemas de piel en el perro sí por supuesto hemos tenido muchos problemas de piel no solo alergias asofias problemas de mala fecia porque eso tiene también mucho que ver quizás con problemas alimentarios que están afectando a órganos podemos mejorar ese funcionamiento de los órganos podemos cambiar la alimentación el resultado la piel se ve bastante rápido o sea que no tenemos ningún límite realmente a día de hoy para tratar cualquier patología que pueda venir aquí a consulta en Andalucía si hay algún centro no tenemos por allí en Cádiz en concreto nos está fragmentando no, en Cádiz no tenemos ningún alumno en otros sitios de Andalucía pero bueno igual si quieres nos escribes y te comentamos muy bien bueno pues creo que hasta aquí ha llegado vale me preguntaban cuánto tiempo hay que espaciar las sesiones pues depende porque desde luego una insuficiencia renal que el animal se está muriendo y necesita suero para limpiar todo eso tóxico esa urea y creatinina que se está acumulando y que le está dejando el cerebro intoxicado yo haría una clana sacral a diario en tres días normalmente el animal ya está volviendo a comer se está recuperando porque está drenando todo eso tóxico depende depende del problema hay que verlo más o menos no te podría decir ahí muy bien pues os dejo aquí creo que ya es hora como está diciendo Ana cualquier duda que tengáis no dudéis en escribirnos a la página del Maguat tenemos también en Facebook por si queréis seguirnos ahí publicamos cosas muy interesantes que os pueden buscar y nada no dudéis nunca en recurrir a las terapias naturales para un problema que tenga vuestro animal no creáis lo de no tiene solución o es mejor sacrificarlo de eso nada hasta que agotéis todas las posibilidades y ojalá no dejéis las terapias naturales para el final ojalá recurrierais a ellas cuanto antes son perfectamente compatibles como ya os habrán contado en las otras conferencias el resto de compañeros son compatibles con la veterinaria convencional y realmente apoyan ayudan mucho en cualquier problema en cáncer en todo no lo dejéis como último recurso porque luego nos traéis muchas veces animales que nos cuesta mucho volver a levantarlos y si lo hubiéramos cogido antes irían todavía mucho más rápido esa mejoría pues nada aquí os dejo muchísimas gracias por haberme escuchado y nos vemos hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo